¡Aaah! ¿La tienes? ¡Oh! ¿La guitarra del señor pantalón amarillo no es tan brillante como la que toca Bluegrass? Jorge quería ver cómo se vería la guitarra limpia y brillante. Pero en lugar de eso, se veía quebrada y abombada. En eso, recortó algo. Cualquiera puede hacer una guitarra. Solo se necesitan las piezas correctas. Jorge haría una nueva. ¡Buena idea, Jorge! Haremos una guitarra nueva y mejorada. Esta era fuerte y tenía un agujero. En realidad, no era una caja del todo. ¡Aaah! 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 ¡Tup! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero esa cosa de madera era muy delgada. ¡Aaah! ¡Aaah! La guitarra de Jorge era casi igual a la del hombre. ¡Aaah! Excepto por esos bultos. ¡Aaah! ¡Aaah! Estas estaban sujetas a algo que giraba. Si pudiera Jorge encontrar algo así... ¡Aaah! 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 ¡Ah, sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es, Jorge! Al girarla se aprieta la cuerda. Su guitarra era grandiosa y hasta tenía luz Tócala, Jorge ¡Yujú! ¡Ay! ¡Ups! Su guitarra lucía grandiosa, pero sonaba horrible Ahora el hombre del sombrero amarillo no podría tocar en el baile Hola, chicos ¡Hola! Jorge, ¿encontraste mi guitarra? Jerry y yo queremos... ¿Practicar? Sí, no creo que puedas tocar con esta ¡Guau! La verdad fue un lindo detalle Que la limpiaran ¡De nada! Pero no tiene de qué preocuparse Si puede tocar, Jorge le hizo una nueva ¡Muéstrasela, Jorge! ¡Excelente! El bluegrass se toca por tradición con diversos instrumentos hechos a mano Con cucharas, lavaderos... Pero esta es la única mandolina de cordón de sedal, yo-yo alambre de marco, raqueta de tenis caza para aves que jamás haya visto ¡Oye! ¡Ya tengo la letra de tu canción! Hoy voy a contar la historia de un simio Un instrumento hizo él Con una caza de aves, raqueta y cuerdas fue Tocaba a diario, yo lo sé La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves La cosa más extraña que se ha visto aquí Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo La mandolina especial ¡Y a bailar! Estudiar la música no necesitas Ni estar afinado al cantar La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves La cosa más extraña que se ha visto aquí Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo La mandolina especial La mandolina, raqueta, cuerda, caza de aves La cosa más extraña que se ha visto aquí Una agujeta, liga, cuerda de pescar y un yo-yo La mandolina especial La mandolina especial La mandolina especial ¡Bravo! 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 Solo un cuarto podía producir ese eco Creyó tenerlo Pero solo encontró un pequeño insecto Él no podía hacer un sonido tan fuerte ¡Qué buena grabación de un grillo! ¿Era alguno de estos? El sonido de cientos de grillos al mismo tiempo es agradable Pero un grillo en la tranquilidad de una casa te puede volverlo Una vez resuelto el misterio y sabiendo lo que buscaba Esto sería fácil ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En eso, un sonido extraño. Y Jorge liberó al grillo para que fuera saltando feliz a su casa. ¿Liberaste al grillo? ¡Qué bien! Estoy seguro que ahora es un grillo feliz. Muy bien. Ese grillo nos dejó mucho trabajo, ¿no crees, Jorge? ¡Oh! ¡Ya quedó! ¡Oh! ¡Es hora de dormir! ¿Estás seguro que lo sacaste? ¿Sabes, Jorge? Si no lo atrapamos, no podremos dormir. ¡Ya! ¡Lo tengo! El hombre del sombrero amarillo no tenía al grillo, pero sí una solución. Honli por fin se pudo rascar en ese lugar y sintió un descanso. Hasta que se dio cuenta que no traía uniforme. ¡Ah! Perrito, ¿tratas de beber esa agua sucia? ¡Ay, pero qué triste! ¿No traes collar? Ay, no tienes casa. Puedes estar tranquilo. Te conseguiré agua limpia y un hogar. Hunley no estaba. Él nunca había abandonado su puesto. Hunley no entendía por qué esa amable señora lo llevaba a un lugar que se veía tan feo. ¡Ay, pero qué chico tan apuesto eres! Y tienes una linda estampa. Bueno, tal vez no era tan feo. Ella tenía muy buen gusto. Nunca le había dado tanto gusto ver a Jorge. Era muy obvio que quería irse a casa. Disculpa, monito. No debes acudir a ese perro tan lindo. ¡Ay, un mono extraviado! Y es tan lindo. Será muy fácil encontrarle un hogar. Aquí tenemos una jaula lista para ti. Luego tenía que explicar a su equipo de expertos el plan de escape de Hunley. Les mostró dónde estaban las jaulas. Y en cuál estaba encerrado Hunley. ¡Ay, qué tierno! Pase 2. El artista del escape. ¿Quién estará ahí? Hay que revisar las jaulas. No falta nadie. Ahora Ñoqui estaba encerrado y Jorge no podía abrir las jaulas. O tal vez si podía. ¡Shh! Por favor. Gracias. Si apretaba esto, se movía hacia arriba y se abría la puerta. ¿Había olvidado algo? ¿Como la barra horizontal que se deslizaba? ¡Ajá! Estaba seguro que se deslizaba. Tal vez se empujó y lo que debía hacer era tirar. ¡Ay! ¡Tarán! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 Jorge no había pensado en la fase 3. ¿Cómo salir sin ser vistos? ¡Uuuh! 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 ¿Podrías ir a ver qué está pasando? Ah, es la señora de la limpieza. ¡Ah, ya llegó! Deténla, debo pagarle. Es demasiado tarde. Ya se fue. ¡Uuuh! Solo faltaba un paso para completar el plan de Jorge. ¡Uuuh! 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 Ahora que Hundley había recuperado su dignidad, Jorge podía regresar a su juego. ¡Uuuh! 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 Y Hundley regresaría a defender la dignidad de su vestíbulo. ¡Uuuh! 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 La profesora Wiseman quiere que el Dr. Forbin vea mis dibujos, pero no dijo por qué. Solo dijo que era una buena oportunidad y que me diera prisa. Vámonos, se hace tarde. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Debo estar en una hora en el aeropuerto. No puedo esperarlo. No se preocupe. Él es muy puntual. ¡Uuh! Caminando llegaremos tarde. Tomaremos el autobús. Jorge vio algo que le llamó la atención. ¡Uuuh! Una parada con muchos mapas gratis. ¡Jorge! Jorge, esta no es nuestra parada. Aún nos falta mucho. Siguiente parada, calle 1. ¡Oh, oh! ¡Mi portafolio se espere! ¡Alto! Esto no es un problema. Esto no es un problema. Lo que pasó es que el autobús se fue con mi presentación. La que debo dar en siete minutos. Claro, tenemos un mapa. Sabemos exactamente a dónde va el autobús. Solo que tengo que alcanzarlo. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Jorge? ¡Jorge! En seis minutos tendré que irme. No debe tardar. Debía encontrar algo que se moviera en la dirección correcta. ¡Ah! El camión estaba errando el camino. Ay, 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 ay. Pero descubrió cómo llega la arena a los areneros. ¡Ah! 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 ¿No es autobús el que está parado en la calle 10? Sí, ese es. Ve a Jorge en alguna parte. ¿Quién es Jorge? Quería un autobús, luego un mono, una bicicleta, un portafolios y ahora un Jorge. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Espera! Cuánto lo siento Ya debo irme al aeropuerto Yo lo esperaré aquí Cuando llegue, le diré que tuvo que irse ¡Se está yendo el autobús! ¡Ay! ¡No! Estaba tan feliz de haberse parado Que no se dio cuenta dónde estaba Lo había logrado Había llegado primero ¡Taxi! ¿Qué es? Vaya ¿Esto es tuyo? Ajá Porque podría servirme ¿Tienes más? Sí Estupendos ¡Ahí está! ¡Detenga el auto! ¡Jorge! ¡Mis portafolios! ¡Mis dibujos! ¿Doctor Forbin? ¿Doctor Forbin? No me dijo que buscara a un Dr. Forbin ¿Dices que estos son tus dibujos? Es lo que necesito para los letreros del Museo de los Niños en París ¡Quiero que vayas a París ahora mismo a trabajar conmigo! ¿Oíste eso, Jorge? ¿Iremos a París? Tomó un taxi para seguir a un autobús Buscara un mono y un portafolios Quería ver a un doctor Después tomar otro taxi para tomar un avión e ir a París ¡Qué mañana tan atareada! ¡Dese prisa! ¡Tenemos que tomar el avión en un minuto! ¡Qué raro! ¡Nunca en la vida se había retrasado tanto! ¡Ah! ¡Un mensajero! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Por qué no traes uniforme? Reglas de la compañía Todos los empleados de la Escuela de Payasos Deben usar uniforme todo el tiempo Ahora, Pepe el Loco, el mejor payaso del mundo Estará aquí en 15 minutos Para presentar su increíble espectáculo Pero necesitará esto Necesito que tú las recojas Y que se las entregues a Pepe A Jorge le emocionaba ayudar a Pepe Si se daba prisa Podría recoger todas las piezas Y llegar al espectáculo ¡Esto te ayudará a recordar! ¡Rápido! Pepe el Loco estará aquí En 14 y medio minutos ¡Ajá! Cinco ¡Al fin llegaste! Pepe el Loco llegará en 11 minutos ¡Desde ahora! Date prisa al segundo piso Y recoge la siguiente pieza ¡Y hazlo rápido! ¿Por qué tardaste tanto? Pepe el Loco llegará en 9 minutos Tu siguiente pieza es en el 8 ¡Ja, ja! Nos quedan solos 7 minutos ¿Crees que podrías hacerlo más rápido? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tu siguiente pieza es en el 4 ¡Ja, ja! Jorge quería saber en qué piso estaba Pero sin tener que empezar desde el 1 ¡Ja, ja! Los ascensores tenían números que indicaban Qué número seguía Aunque estuviera en medio ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! También él podía ponerse números Por supuesto Usando los números de sus dedos Ahora solo tenía que contar Del piso 8 al piso 4 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Su sistema de conteo funcionó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Vamos a ver ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Aquí estás! Tu siguiente pieza está en el piso 10 No tenía que empezar en el 1 Sus dedos le dirían como contar del 4 al 10 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Jorge estaba en el piso 10, pero su pieza estaba prácticamente en el 10 y medio. Lleva todo al primer piso. ¡Y rápido! Pepe el Loco estará aquí en cualquier momento. ¡Ya llegué! ¡Qué linda nariz! ¡Hola! Me llamo Pepe. ¡Oh! ¿Eso es para mí? ¡Ah! ¡Es mi artilugio! ¡Ah! ¡Gracias! Ahora, mi espectáculo es en el piso 9. Tienes razón. En los ascensores hay trucos. ¡Sosténme esto, ¿quieres? Es increíble lo difícil que es encontrar un lugar para estacionarse. ¡Los elefantes necesitan cochera! ¿Ah? ¿En qué piso estamos? Me distraje con mi artilugio y olvidé contar. ¡Ay! Pues yo me distraje pensando en lo que podría hacer y la verdad no conté. Tendremos que hacerlo de nuevo. ¡Ah! Llegaré tarde en mi espectáculo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es el séptimo piso! ¡Ese mono es un genio! ¡Seguro que lo es! Y ahora, presentamos al mejor payaso del mundo. ¡Pepe Loco y su misterioso artilugio! ¡Guau! Y esto ha sido posible gracias a Jorge, el mono con el que pueden contar. Llamativo y hermoso regalo envuelto. ¿Para qué envolver cajas vacías? ¡Esto no es un aparador! ¡Es una historia! ¡Recuerdos de un cumpleaños! ¡Brillante! ¡Me encanta! Las envolturas ocultaban sorpresas. ¿Para qué envolver esto si todos podían ver lo que era? ¡Ese! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Te he buscado por todo el almacén! Jorge quería seguir jugando con las envolturas, pero tenía que llevar ese pantalón a casa. Disculpe, sí. Jorge no se había ausentado mucho tiempo, pero cuando regresó, el regalo había desaparecido. Sé bien lo curiosos que son los monos, así que guardé el regalo. ¡Eso te quitará la tentación! Pero ocultar el regalo solo incrementó la curiosidad de Jorge. ¡Ah! Parecía que tenía envoltura sobre envoltura. Tal vez había cien capas de envoltura debajo. ¿O no? Pero no se podía. Luego pensó en el baño perfecto para el cumpleaños de la profesora Wiseman. ¿Eres tú, Jorge? Lávate las manos antes que llegue la profesora Wiseman. ¡Ajá! Y por favor, saca el tazón de su fruta preferida para que lo vea. No te saldrás con la tuya. No te lavaste. Esta mano está pegajosa. Muy bien, ahora... Pero, ¿qué le pasó a mi baño? ¡La profesora Wiseman! ¡Ocultemos todo esto! ¡Hola, Jorge! ¿Todo en orden? ¡Oh! ¡Ahora! ¡Estoy con usted! ¡Le traje su fruta preferida! ¡Pruébela! ¿Es una mandari-banana? No puedes ponerle cáscara a las frutas, solo a la naturaleza. Por otro lado, la naturaleza no hace mandari-bananas. Lo siento, es que... ¡Feliz cumpleaños de Jorge y mío! Ay, ¿para qué se molestaron? ¿Quieres ayudarme a abrirlo, Jorge? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! Nunca hubiera imaginado que había una caja tan grande. ¿Por eso lo envolvimos así? Es mi sinfonía preferida, lo recordaste. Gracias, la escucharemos a la hora de la cena. ¡Oh! Permítame ayudarle. Jorge decidió comer algo. Porque esto iba para largo. ¡Ahora! Parece que tu mono no es tan bueno para empacar carne. ¡Tonterías, Rodney! ¡Sabe exactamente lo que hace! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como dicen! ¡Tengo esta competencia en la bolsa! Casi lo logras, Jorge. Ve a descansar para que estés listo para mañana. Jorge no se sentía listo. Si tan solo hubiera una forma de seguir practicando antes del concurso. ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge se dio cuenta de que no solo con comida podía practicar. Bienvenidos a la Olimpiada Anual de Empaque. Nuestros concursantes se calientan antes de la competencia de eliminación de tres rondas. Jorge no se trata de ganar o perder, sino de qué tan bien empaques. ¡Ja, ja, 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 ja! Ve a competir y diviértete, Jorge. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esos marcas! ¡Listos, empaque! ¡Sí, no, no! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 sus marcas. ¡Listos! ¡Empaquen! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Bien hecho, Jorge! ¡Vas muy bien! Aquí se rompió un huevo. ¡Eliminación automática! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Nuestro esfuerzo valió la pena! ¡Ese mono va muy bien! ¡Pero no importa! ¡Yo voy a ganar! ¡Bien, amigos! Ahora es entre ellos dos, representando a Grandmart, el empacador más rápido de este lado del parque en la avenida 14, ¡Roddy! Y representando a City Píferes, el mono con agallas, el empacador de la avenida N, ¡Jorge! ¡Empacadores! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Listo para ganar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Empaquen! ¡Oh, no! ¡El jamón enlatado! ¡La bestia de las carnes procesadas! ¡Imagina la bolsa por dentro, Jorge! Jorge se dio cuenta de que el jamón y el queso siempre hacían buena pareja. ¡Sí! ¡Terminé! ¡Yo lo logré! ¡Y el ganador es... ¡Rod! ¡Jorge! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo, Jorge! ¡Pero dime cómo te hiciste tan bueno! ¡Ah! ¡Estoy impresionado! ¡Lástima que tu trofeo ya no cabe! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, Jorge! Ahora las semillas. Primero las de berenjena. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿No vaciaste todas las semillas ahí, o sí? ¡Ah! ¡No! ¡Alto! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No puedes plantarlas todas juntas! ¡No crecerían bien! ¡Ah! 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 Semillas mezcladas podrían producir plantas interesantes. ¡Ah! Mira, Jorge, cada una de las semillas debe plantarse de acuerdo a sus necesidades. ¡Ah! ¡Mamma mía! ¡Hice una pizza especial de vegetales! ¡Le puse guayaba como les gusta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pan rápido! ¡Veo que ya han plantado de todo! ¡Ah! Bueno, Chef, de hecho no... ¡Ah! ¡Las sandías! ¡Pronto serán montículos vivos de suculenta fruta! Y tomates. ¡Beban, beban, mis pequeñines! Un día estarán en mi salsa para marinar. ¡Ay, cielos! Espero que todavía haya semillas. Lo siento, Jorge. Ya las vendí todas. ¡Ah! Jorge no quería defraudar al chef. Siempre se veía feliz en esa caja. Tal vez, según el color, era la planta que producían. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Separándolas por color y tamaño, logró hacer seis montones diferentes de semillas. Pero no sabía dónde plantar las semillas. ¿Cuáles eran de maíz? ¿Cuáles de tomate? ¡Ah! ¡Ah! Y había olvidado a las hambrientas palomas. ¡Ah! ¡Ah! Nadie sabía que saldría de una semilla con solo verla. ¡Ah! 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 Vaya ensalada que vas a preparar, Jorge. ¡Hija! Había semillas dentro del pimiento Y se parecían a las de un montón Lo mismo pasaba con el pepino El tomate La berenjena Y hasta el maíz Jorge, la profesora Weisman tiene un libro de semillas ¡Guau! No necesitas mi ayuda Ya tienes un mono Increíble, Jorge Esa es la última ¿Qué vamos a hacer con las que quedaron? Jorge y el hombre del sombrero amarillo cuidaron muy bien del huerto de la azotea Ah, Jorge Hasta que por fin pudieron cosechar los vegetales Amigos, agradezcanle a mis también amigos los deliciosos vegetales que están comiendo Para ti, berenjena parmesana a la Giorgio Y amigo Mmm, qué delicia Dicen que la mejor comida sale del corazón del chef Pero a veces, sale de la azotea de un mono ¡Guau! No necesitas entre ustedes ¡Guau! ¡ tehdas de professionals 1 No necesitas ensayan Because of the people y todos los sú refiere